hoy muchas ciudades de brasil empiezan a flexibilizar la cuarentena y es a pesar de que el país todavía no ha alcanzado el pico de los contagios entre ellas está río de janeiro que duplica la tasa nacional de mortalidad la flexibilización se hará en seis etapas la primera empieza hoy y no cambia mucho el día a día de los cariocas que sí podrán por fin de entrar en el mar pero no podrán parar en la playa para tomar el sol además se reabren las tiendas de decoración de muebles y en teoría las iglesias aunque un juez lo ha prohibido para evitar aglomeraciones la realidad es que la última semana muchas tiendas han abierto incluso salones de belleza y no hay ningún tipo de fiscalización mientras cada vez hay más gente en la calle los expertos advierten de que es muy arriesgado porque el mensaje que llega a la población es que se acabó la emergencia sanitaria algo que no es verdad y de hecho temen un aumento de los contagios de aquí a 15 días e incluso el temido colapso hospitalario como de 4.600 muertos y más de 170 mil contagiados por el nuevo coronavirus pero se encuentra entre los 10 países con más casos de kobe 19 los infectados por el patógeno van en aumento cada día y tal como ha revelado el centro nacional de salud pública no habrá disminución de contagios en los próximos días ni semanas el ministerio de salud ha reconocido que los hospitales del país se encuentran al límite de su capacidad y para complicar aún más la situación perú literalmente se está quedando sin oxígeno en hospitales de lima y otras regiones del país no hay oxígeno para salvar la vida de los pacientes los ciudadanos tienen que comprar balones de oxígeno médico para que sus enfermos reciban atención adecuada en medio de la crisis los precios se encuentran por las nubes los peruanos están pagando entre 500 y 1950 dólares por un balón de oxígeno en medio de esta situación el presidente martín vizcarra analiza con expertos médicos los cambios que va a efectuar para reforzar la capacidad de respuesta frente al kobe 19 el mandatario ha asegurado que esta nación se encuentra al 50 por ciento del proceso para solucionar la pandemia siguiendo el lema del presidente uruguayo luis la calle pou hacia adelante todo lo posible hacia atrás todo lo necesario más de 70 mil niños pudieron volver a ir a sus centros de estudios y tener clases presenciales en una segunda etapa de la vuelta de clases en uruguay donde algunos estudiantes señalaron que se sentía más como ir a una visita al doctor que a su centro de estudios esto es porque se hizo obligatorio el uso del tapabocas el distanciamiento social había medidas sanitarias al ingreso de las clases y los grupos han sido divididos la vuelta a clases ha sido escalonada algunos niños van unos días otros días van otros y no van por más de cuatro horas esto ha sido controversial también por quienes han señalado que va en contra de la petición del gobierno del distanciamiento social y se tomó la medida cuando se está ingresando al invierno en uruguay